Por sexto año, Mall Plaza trae un evento de clase mundial. Peter Pan, el musical. Escápate conmigo. No me dejes, Peter. Augusto Schuster, Daniela Castillo, Gonzalo Valenzuela y Josefina Pivelcorn. Vive la magia de nunca jamás con la gira nacional de Peter Pan, el musical. Participa por tu entrada en mallplaza.cl. Mall Plaza, hay vida en tu plaza.